Bien. Entonces, como les dije, en el programa, los resultados de la organización son el 6, 7 y 8. En la K de la 3, los resultados de la organización son el 6, el 7 y el 8. Ahí tenemos que resaltar las clasificaciones. Determinar áreas de la curva, utilizar materiales dobles, un problema más especializado. Determinar las clasificaciones a través de materiales triples, aplicados problemas más especializados. Y resolver literales múltiples, con cambio de coordenadas, en problemas perfectos. ¿Sí serían 3? Sí, van a hacer 3 ejercicios. ¿Puede ser? Sí. Pues ahora, vamos a reposar las clasificaciones. Y después también acá, ahí ven para la carrera educativa, y para el examen los resultados. Ahora más de ellos. Los resultados de los resultados, justamente los que necesitan ahora. ya. José antes de resaltar las clasificaciones, entonces eh, como contenido, yo debía saber... Básicamente, yo voy a tener acá una curva. Luego otra curva y lo que yo necesito identificar primero es lo particular que está. Gracias. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? ¿Ya hay el jefe? La intersección. 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 ¿Listo? Esto es una sección. ¿Listo? Y eso me va a dar un punto. Y eso me va a dar un punto. Ok. Esto es A. Esto es B. Esto es C. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es calcular la intersección de las curvas. Y después que calculo la intersección de las curvas, ¿qué es lo que hago? ¿Listo? 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 Definir límites de integración. Como eso no es un rectángulo, ¿sí? Entonces, como están diciendo recién ustedes, un límite que A constante, ¿cierto? Fijo. Y el otro que A, variado. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera este, bueno, la de antes de esta función, empezó así, como igual a algo, se llama apagado ya, ¿cierto? ¿Cuál de esa tiene ahí de fijo? 3. ¿El x se mueve en 3? 3. 4. 5... 5.. ¿no? gen LE ve? 6. Bien bien. ¿Y de dónde está ou se mueve? 6. 6. P. P 위. 6. 30. ¡Ah, no! ¡Ehh! 7. 8. 7. XD .. La curva, justo por el dedero a sacar los amarillos, de la curva azul hasta la curva roja. Ahí el rojo es FDX más grande y el más chico que es FDX. Y ya con eso yo puedo definir, por ejemplo, si quiero calcular el área. ¿Cómo calculo el área? ¿Eso es el área de la altura? ¿Eso es el número de límites constantes? Después de FDX hasta GDX, ¿no es cierto? Hasta GDX. ¿Y cómo calculo el área? Acá la función es 1, ¿cierto? Y lo que viene a interesar con BI AD. Y ahí voy resolviéndola entera. Entonces, por eso va relacionado un resultado inicial que decía que era resolver ¿no es cierto? Interales dobles, ¿cierto? O sea, áreas, ¿cierto? Bajo un concepto, ¿cierto? Eso podría ser una laguna, ¿no es cierto? Una encarcelada, ¿no es cierto? O sea, cualquier cosa. Y calcular que sea igual entonces, primero la curva que ahí tengo un sistema de ecuaciones con eso se definió bien de integración o porque siempre se pueden definir acá definimos X constante pero voy a definir el constante siempre se puede definir de dos formas pero siempre hay una forma que es mucho más eficiente que dos a lo mejor si lo hago al revés me define dos áreas entonces siempre hay que por eso es importante mirar el dibujo por eso va a ir al dibujo también mirarlo y ver cuál me conviene definir constante y cuál me conviene definir variable ¿sí? Bien Lo otro es ¿qué pasa cuando yo tengo un enraudite ¿qué pasa? ¿me le puedes poner amor? no tranquilo solo por ejemplo algo Esto a mí cuesta, ¿por qué? Porque está viendo una figura en 3D, pero no está en 2D, ¿cierto? Eso es lo que cuesta visualizarlo. ¿Pero se entiende o no? ¿No? ¿Alguien es? ¿Cómo? Yo también. ¿Algo efectivo? Entonces, acá lo primero que hay que hacer, ¿qué hay que hacer? ¿En este caso? La proyección. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo me voy a decir en palabras simples, ¿qué significa la proyección? ¿Las vistas? ¿Las vistas, no es cierto? De los planos, ¿cierto? Porque puedo tener un plano XI, que sería el suelo, que sería como mirar de arriba. El plano XZ, ¿no es cierto? Que se quiere como mirar a un lado, ¿cierto? O el plano YZ, que sería mirar a este vale, ¿sí? Entonces tengo que mirar a esas tres bits, ¿sí? ¿Cuál me conviene observar? Por ejemplo, ponga que esto es tú y todo eso, para valoides, ¿no es cierto? ¿Dónde está teniendo ustedes ahí la proyección? ZI. ¿En él? ZI. ZI, ¿cierto? ZI. En el ZI, porque solamente si yo lo dejo en el ZI, lo estoy mirando así, ¿cierto? Y voy a tener una cuadrada. Ahí. ¿Sí? Entonces estoy mirando. Y entonces ahí, como entre comillas altura, nosotros lo hicimos, ¿no es cierto? Pero es como largo, ¿no es así? Yo me tendría que hacerlo en G, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, definiendo bien la proyección, la proyección es como calcular la integral doble. ¿Sí? Entonces, yo voy a definir acá. Esto se va a mover simplemente con menos A y A. Supongamos que esa curva sea I igual a A menos X cuadrado. Menos Y cuadrado, ¿cierto? Esta es el ZI, ¿cierto? Cuando el I vale cero, esto vale A. ¿Sí? Y cuando el Z vale cero, A cuadrado. Acá vale A cuadrado. ¿Sí? E igual a A y menos A. Sería ser como en un A cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Me miro la proyección. ¿Por qué le hice la proyección? Me miro esta proyección. Calculo el límite para la proyección y después le hago el límite para la altura. Entonces, yo miro la proyección. En este caso, ¿quién está el importante? Acá. La I. La I. La I. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está. Perfecto. ¿Y cuál sería la variable? Cera. Perfecto. Z. Cero. ¿Dónde está? Cero. ¿Basta? Perfecto. ¿Sí? Y luego... Digamos, altura que hicimos nosotros. Como la idea, que la altura sería esta que está acá. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? este punto acá, el punto es un punto B, y ahí empieza de cero. Entonces, cuando yo destino esta altura, que sería para X, ¿cierto? Otra variable X, se va a mover de cero a B en este caso, que es de constante, ¿cierto? Si hay un plano de radiado, hay que ver hasta dónde llega el plano. Si termina, no sé, con otra figura, creo, con el parálogo B hasta el parálogo B. Pero se mira acá, ¿cierto? Y ahí defino los límites de integración. Y así, si me preguntan por mi el volumen de eso, por el volumen, entonces yo voy a decir, ah, el volumen es igual a la entrada de ahora hasta dónde. Pongo primero la proyección, ¿cierto? de menor a acá, desde cero hasta cuadrado menos cuadrado. Después pongo la altura, sería 0B. ¿Y cómo es el volumen? 1, ¿cierto? De X. De X. De Z. De Z. A D. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Entonces, acá lo importante es pillar la proyección, ¿ok? Pillar la proyección y es solamente que me permite calcular también una altura y doble. Y... ... ... Y después hay Lo que hay que saber Cambio coordenado Cambio coordenado Donde ese cambio coordenado Básicamente hay que saber tres cambios coordenado Que son polares Que las polares son para estereales dobles ¿No es cierto? Y si son estereales triples Aprendemos dos ¿Cuál es? Celíndica y Apeña ¿Ya? Cambio Hay variables O coordenado en este caso Voy a estematizar Para el plano Básicamente Lo que hace el Cambio de variable Yo tengo una región D No aplico un cambio variable Un cambio variable De tal forma Que es como amasar esto Amasarlo Y Convertirlo en una región Que yo pueda Que yo pueda Controlar mejor Y casi siempre Controlaramos A un rectángulo ¿Sí? Idealmente ¿Sí? Pero podría ser un triángulo Cualquier otro tipo de variable ¿Sí? Y está Debrito De tal forma Como la estamos amasando Entonces eso va a compartir Que tiene la misma área Entonces básicamente La modelamos A una nueva A una nueva región ¿No es cierto? Y nosotros es más fácil Calcular ¿No es cierto? Los límites de integración Y todo eso ¿Sí? Si todo es un R3 No es mismo ¿Sí? Pone una masa Así vea Cualquiera ¿No es cierto? Yo la amaso Y la convierto En una pera En un cilindro En un cubo ¿No es cierto? La misma idea ¿Ya? Esa es más o menos La idea del Cambio variable Y cuando yo Calculo la integral Por ejemplo Si yo quiero calcular La integral doble Que es posible Ahora mismo Es posible Sobre un dominio Vamos a poner La integral doble Para que se vuelve En el dibujo De una función Que es de aquí Por de aquí A de aquí Yo quiero calcular Esa integral Entonces el cambio variable Calcule la hora Entre prima Y ahora la F Va a depender De U y B Pero acá Se multiplica Por algo importante Que Que realmente Yo le digo Que se olvida Sería El jacobiano ¿Cierto? El jacobiano Y por los lindes De U A D Y este jacobiano En este caso Sería De X A De U Y de I A De X De X A de B Se ve Es como Es como El Gradiente De X Y después Lo mismo con I De I A de U Y de I A de B Se calcula Es que es jacobiano Igual nosotros ya sabemos Que si son Coordenadas polares O cilindricas O cilindricas ¿Y esta cilindricas cuánto vale? R Perfecto Y si son Coordenadas espéricas ¿Y esta cilindricas cuánto vale? Un poquito R Al cuadrado Seno de Seno de Hay que calcular nuevamente O bien lo calculamos En la ¿Y esta moque? R R Cuadrado Seno de F Pero voy a Especificar Cada una de estas Coordenadas Gracias Entonces, ¿cómo sería la vocabula de estas? coordenadas polares. Entonces, ¿cuándo uso coordenadas polares? ¿Cuándo aparecen? Sí. O parte de un círculo. ¿Cierto? Sí. Entonces, yo tengo un círculo centrado, ¿cierto? El origen va a tener la ecuación x cuadrado más y al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Es la ecuación de una supropresa, ¿cierto? Entonces, tengo ese círculo. ¿Eso en que lo convierte? ¿Eso en que lo convierte? ¿En que lo va a convertir? ¿En que lo ponen? ¿En un rectángulo, ¿cierto? Sí. ¿Estamos con un rectángulo? Gracias. Acá esto es A menos A A ¿Cierto? Y acá yo hago un cambio variable ¿Y cuál es el cambio variable que hago acá? X es igual a Y al hacer eso Si considero toda la circunstancia en este caso Tengo que encontrar los niveles tanto para R y T ¿Y el R se va a mover desde dónde? De 0 hasta A Hasta A ¿Cierto? De 0 hasta A Y el T se va a mover desde 0 A 2 Entonces El R se va a mover desde 0 Y A Y T entre 0 Y 2 Porque toda la circunstancia Si fuera la vista de la circunstancia Hasta mi ¿Cierto? Si fuera un cuarto Medio Si hubieran dos circunstancias Ellos tenían solamente el anillo El radio es que cambia ellos ¿Cierto? Se mueve desde el radio menor Hasta el radio mayor ¿Cierto? ¿Cierto? Esas son Las coordenadas polares La otra sigue La misma idea Y coordenadas cilíndricas ¿Cuándo hubo coordenadas cilíndricas? Cuando hay un cilindro No entendemos lo que es un cilindro ¿Cierto? Entonces cuando hay un cilindro Pero la única Se parecen a las coordenadas polares ¿Cierto? Pero cuál es la diferencia Que están en el espacio ¿Si? Las coordenadas polares Están en el plano X Y En cambio acá Están X Y Y Z Y aparece un cilindro Voy a poner La cilindración ¿Cuál sería la ecuación De este cilindro? ¿Cuál sería la ecuación De este cilindro? Ah, lo hice acostado ¿No es cierto? Si yo hago Fíjense La proyección ¿Dónde estaría? En el plano X ¿No es cierto? ¿Y la proyección ¿Qué sería? Una circunferencia ¿Cuál sería la ecuación De esa circunferencia? ¿X cuadrado? Va a ser el cuadrado Igual a una al cuadrado ¿No es cierto? Un radio al cuadrado Y el I En la altura Entonces el I Se mueve en este caso Si quiere Desde cero Hasta un B ¿No es cierto? O de un B Hasta un C ¿No es cierto? De un cero Hasta un B ¿Sí? Si llega acá Acá es B ¿Sí? Esto vale A ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí? Pues se lo hizo a costar Para que lo vean Ahí distinto ¿Ya? Entonces Este cilindro Yo lo voy a cambiar A otras coordenadas ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan del cambio variable acá Que hacía? ¿Cuánto vale el X? ¿Cuánto vale el Y? ¿Cuánto vale el Z? ¿Cuánto vale el Z? R coseno de Z R coseno de Z ¿Sí? ¿Cuánto sería Y? R coseno de Z ¿Ah? R coseno de Z ¿Cuánto sería L? R coseno de Z Claro Claro Pues la circunstancia está abajo Por eso cambio como a volares El X y el Y Pero acá ¿Qué es el cambio de la volares? El X y el Y el Z Entonces el Z sería R Seno de Z ¿Escalco bien o cambia? No ¿Qué hay? Sí Entonces Ahora cambio Los niveles de X y Z ¿A qué? A R El Y que es igual Y acá R de Z T ¿Sí? Entonces Con eso Como yo amasarlo Y esto se convierte En Un 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 ¿Verdad? Un 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 A 2 pi, ¿no es cierto? Porque todas las circunferencias, si fuera la mitad a pi, ¿no es cierto? No tenemos que volar. ¿Y el i? ¿Más complicado? ¿De 0 a m? ¿De 0 a m? ¿Sí queda igual? ¿Sí queda igual, ¿no es cierto? 0 a m. Entonces esto es de 0 hasta b, acá. Entonces acá va a ir hasta b. El radio va a 0 hasta a, ahí entro a. Y la altura es el z, que sería 2. Entonces convertí en un cilindro. Y mis lindas de integración en este caso quedan constantes. Que es para solamente cilindros. Pero el cilindro podría estar cortado por un plano diagonal, por un parabolo. ¿Tienes cosas que hago si le hago algo? Puede ser un camión, ¿no es cierto? El camión es realmente cilindrico, pero tiene una parte como parabólica. Cuando llevan petróleo, por ejemplo. Entonces puede estar en un cilindro, pero está cortado por dos paraboloides. Entonces ahí sería la altura variable, digamos. Y el otro es coordenadas espéricas, que cuando ves una espérida, una vellona. La misma idea. Esta es mi esfera. Un círculo, si no me espero. Esta tiene por ecuación. Y al cuadrado, más c al cuadrado, más c al cuadrado, igual que en la circunstancia, ¿no es cierto? Pero en el c al cuadrado es igual a A al cuadrado. Esta es la ecuación de una espérida. Eso también va a llevarlo a un nuevo sistema de coordenadas. Y nos vuelvan acá el cambio de variable, ¿no? X igual a rho seno de pi, ¿cierto? Coseno de zeta. Tiene como R coseno de zeta. ¿Sí? Después sería I igual a El mismo R seno de fi R, como si fuera el R, ¿cierto? Seno de zeta. Y el zeta igual a el contrario de esto. Sería rho coseno de pi. ¿Sí? El jacobiano le dijimos que era rho cuadrado seno de fi, ¿cierto? También ya lo sabemos. Y eso yo lo amaso y también se convierte en 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 todas estas líneas para rho, para pi y para t. ¿Sí? 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 Entonces, las proteases cilíndricas, ¿sí? Yo he identificado el tiro, ¿cierto? La parte cilíndrica, ¿cierto? El R y el zeta, ¿cierto? Y el otro la altura, ¿cierto? Acá cuenta de repente de ver un poquito más. ¿Por qué? Porque uno, como que no visualiza primero el rho, el rho es como el radio, ¿sí? hasta un lado de la esfera. Pero toma todos los días que está dentro, por eso toma variables. Entonces va a ir desde cero hasta el máximo que pueda poder hacer el radio de la circunstancia. De la perla, de la esfera. Entonces, el rho se va a ir desde cero hasta el radio con la dada en la acuación. Si hay dos esferas, va a ir el radio menor al radio mayor. ¿Sí? El teta es el ángulo que está en el plano X. ¿Sí? El teta es el que está en el suelo. ¿Sí? O sea, miro la circunferencia, se vea toda la circunferencia, va a ser de cero dos pi, ¿no es cierto? El teta va a ser de cero y dos pi. ¿Sí? Y el pi es como mirarlo de lado. ¿Sí? El pi es como mirarlo de lado. Pero va hasta acá. De ahí hasta acá. Ese es el pi. El zeta yo lo miro acá. Ah, llega a la mitad de la circunferencia pi medio. Esto de la circunferencia sería pi. Entonces va el pi se mueve entre cero y eso considerando toda la circunferencia. y gracias. Gracias por reconocer. Gracias. no entender. ¿Me escucha, no? ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha? Ahora sí, Francisco. Sí, profesor. Ya, perfecto. Ahí los saludan todos. Hola. Profesor, no entendí nada desde cuando empezó con las dos curvas. Te contó la duda. ¿Vamos a cortar la transmisión? Repaso ahí para que... Entonces, es justo lo que yo tengo que saber. ¿Sí? Cuando calculo áreas, ¿sí? Entre curvas, por cualquier concepto, te voy a hacer la intersección y después definir los límites de integración. ¿Sí? Siempre hay uno que es más óptimo que el otro. ¿Sí? Ahora, si lo defino... El menos óptimo es lo mismo, me voy a morar más, ¿no? Pero tengo en cuenta que la prueba también es con tiempo. ¿Sí? Por eso me puedo afectar. ¿Ya? Porque voy a decir, ah, no, yo siempre voy a definir el X constante. ¿Sí? Pero me va a dar... Este es algo un poquito más complicado. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando son integrales triples, ¿sí? Cuando no son, no aparecen cilindros, cuando no aparecen esferas, ¿no es cierto? Hay que resolverlo de esta forma. Hay que mirar la proyección, ¿no es cierto? ¿Sí? En algunos de los planos, en el X, en el suelo, a un costado, al otro costado, elegir la mejor proyección. Con la proyección yo le defino los límites igual que intrales dobles. ¿Sí? Y después hago la especie de altura. ¿Sí? Le defino mi límite de integración. Acuérdense que cuando entregar el triple de 1, le estoy dando un lumen, en cambio si fuera el doble de 1, sería el ARI. ¿Sí? ¿Vracisco, Felipe, estamos bien? Profe. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Y después cuando hay cambios de ordenada, ¿sí? Básicamente, ¿no es cierto? Me permite este cambio de ordenada resolver de forma más eficiente una integración. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que hace acá, cambia los dominios. ¿Sí? Los dominios de integración. ¿Sí? Algo que sea mucho más fácil. Entonces, tú ves esa cosa en media rara. ¿Sí? Y logro encontrar una función en lo concreto en un cuadrado, que es lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, sería, hay que ver el cambio de coordenadas, ¿ya? Pero ahí, no siempre, no olvidarse, circular por esta coña. Eso es lo que generalmente se olvidó. Y de ese cambio de coordenadas, están las polares, que son para materiales dobles, y para materiales cilíndricas, y es cierto. Y para, en coordenadas polares, que son, para solamente materiales dobles, ¿no es cierto? El, el cambio de coordenadas es x igual a r coseno de eta, r seno de eta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto tiene que cumplirse acá, que x al cuadrado, más y al cuadrado, me tiene que dar a al cuadrado. ¿Sí? Si yo leo esto al cuadrado, me va a quedar r al cuadrado, igual a a al cuadrado, pero eso me queda el radio igual a a. ¿Ya? Y el que al gobierno que ya lo sacamos, ¿no es cierto? Va a leer. En este caso, el radio va desde, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Es el radio, va a ir de cero hasta a, y el ángulo zeta, va a ir desde cero hasta, si toda la circunferencia, dos. ¿Sí? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Qué pasaría si la circunferencia está desplazada? ¿Se acuerda que le había consultado eso yo? Si estuviera desplazada, habría que, por ejemplo, pongamos que la circunferencia es x al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 2x, por ejemplo. ¿Una cosa así? Sí. Entonces, yo factorizo acá, pasando a x, me queda igual a cero, completo al cuadrado, que sería x menos 1 al cuadrado, que al hacer x menos 1 al cuadrado, me queda x al cuadrado, menos 2x, y me queda más 1, entonces tengo que restarle 1, más y al cuadrado, igual a 0, por tanto, me queda x menos 1 al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 1. Entonces, ¿qué me queda? Una circunferencia, que está desplazada, pero del radio, ¿cuánto? 1. 1. ¿Sí? Por tanto, para ese caso, yo lo que tendría que hacer acá, el x menos 1, sea igual a r coseno al teta. Esto, igual a r coseno al teta, el y, igual a r seno al teta, y se conserva ahí que este al cuadrado, más ese al cuadrado, me da igual a, esto es el radio al cuadrado. Entonces, cambiar de esa forma. Entonces, todo esto como si fuera el x, todo esto como si fuera el x, y el y queda igual. Así que, todo esto, r coseno al teta, y entonces, r seno al teta. Buena pregunta ahí. Y, después, si hay coordenadas cilíndricas, si abre su cilindro, lo mismo. Pero acuérdense que el cilindro puede estar para cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces, hay que mirar la altura, y si yo miro acá el plano, en este caso, x, z, lo que veo es una circunfrencia. Entonces, como veo una circunfrencia ahí, en el x, z, que hago, son coordenadas polares. ¿Sí? Y esas coordenadas polares, pues, las voy reviviendo hasta veces, ¿no es cierto? Por eso, después, el h lo dejo igual. Y me da de, 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 ahí. 0, n. Y defino los líneas de la circunfrencia. Y si son coordenadas esféricas, cuando hay una esfera, ¿ya? Ahí están los, el cambio de variable. Pero hay que entender básicamente qué es lo que es el rho, qué es lo que es el phi, y cuál es el teta. El teta es el ángulo que está en el plano de aquí, en el suelo, ¿sí? Como reviviendo la olla, ¿sí? ¿Miro la circunfrencia o no? ¿O miro la mitad? El phi lo miro así, ¿sí? Como mirándolo de frente, ¿ya? De aquí hasta acá. Y el rho es el radio. ¿De dónde está, dónde se mueve el rho? ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿O más o menos? Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Pero esa es la parte conceptual de esa forma. Repito acá, quizás lo que cuenta, en este caso, son, está en 3D, entonces, obviamente, vamos a dibujar un 2D. Por ejemplo, realicemos este ejercicio. ¿Conocen esa columna, no? ¿Se tiene esa columna? ¿De contorinos? ¿Sí? Creo que lo llevo hecho y ya parece ese ejercicio, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué ha sido eso? ¿Está en 2? Creo que era una tutoría. O tutoría, no sé. Entonces, ahí viene un ejercicio de áreas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería hacer acá? ¿Las intersecciones? Las intersecciones, exactamente. Lo primero que yo debería hacer acá es calcular... ¿Es un punto? ¿Es un punto? ¿Y este? ¿No? 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 ¿Ten qué? Sí. Esos tres puntos yo debería agarro. Entonces, si quieren le ponemos el punto 1, este acá el punto 2, y este es el punto 3. Entonces, ¿cómo calculo el punto 1? ¿Qué tengo que interceptar? El y cuadrado, menos 2x. Tienen, viendo el color, el rojo con el verde, ¿no es cierto? Pero el rojo yo sé que es y cuadrado más 9x, que es igual a 9. Y con el verde que es la recta, que sería y menos 2x más 2 igual a 6. Entonces, ¿cómo resolver ese sistema para ese punto? Bien, ¿cómo resuelvo el sistema cociente? No lineal, ¿cierto? ¿Qué podría hacer ahí? Igualar las 2 a 0. Sí, sí, puede igualar las 2 a 0. O, pues así, en la, en esta que está acá, yo despejo el y. Me va a quedar 2x menos 2, ¿cierto? Y luego ese y, lo reemplazo acá. ¿Sí? 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 Bueno, usted puede usar el método de izquierda. ¿Sí? Entonces, si sigo eso, a reemplazarlo en vez de y, le pongo 2x menos 2 al cuadrado, más 9x, es igual a a 9. ¿No es cierto? Bueno, acá me queda un cuadrado binomio, justamente. ¿Se sorprende un cuadrado binomio, me quiere? 4x al cuadrado, menos, 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 8x, más, más 4, menos 1 al cuadrado, más 9x, igual a 9. ¿Qué tipo de ecuación es? Cuadratica, la cuadratica, la cuadratica, la igual a a 0, ¿cierto? Todas las ecuaciones que no son lineales, se igualan a 0. Si son lineales, variables, igual por un lado. Pero cuando no son no lineales, cuadrada, jubica, todo eso. Igual a 0 y se busca hasta la actualización. O sea, acá me queda x cuadrado, bueno, menos 8x, bueno, 9x son x. Y ahora es el menos 5, ¿cierto? Y eso es igual a la casa. Bueno, y ahí puedo usar fórmula o tratar de factorizar. Factorizar. ¿Sí? Yo también voy a crear una... ¿Vamos a crear por 4? Por la fórmula. Factorizar. Por la fórmula, ¿sí? Y el 0 vale menos 8. Voy a continuar acá. Entonces con la fórmula voy a decir que x es igual a... ¿Cómo van las fórmulas? Menos b. Menos b. Menos b. Menos b. Menos b. Menos b. Y partido por 2. Todo partido por 2. Entonces reemplazo, me queda menos 1. Más o menos raíz cuadrada. 1 al cuadrado es 1. Menos 4 por 4. Son 16. 16 por menos 5 ahora. O el menos 5 del menos va a llegar más. 16 por menos 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 8. ¿Y todo eso dio por? 8. Por 8. Por tanto, x es igual a menos 1, más o menos. 81. ¿La raíz de 81 son? 9. Partido por? 8. Y de acá sacó dos valores de x. Menos 1, más 9, son 8. Partido por 8, 1. Y por un lado, menos 1, menos 9, son menos 10. Partido por 8, menos 5 cuartos, ¿cierto? ¿Con cuál me quedo en este caso? Con el 1. Con el 1, ¿cierto? Pues ahí vale 1. Porque por acá, como esto es una parábola, por acá va a quedar al menos 5 cuartos. Pero a mí no me interesa así. Y ahí tengo la primera intersección. ¿Cuál 2, qué tengo que hacer? Intercetar el rojo con el azul. ¿Pero el azul es cuánto es? El igual a 2. El igual a 2. Y si lo reemplazo acá, me va a quedar 2 cuadrados son 4. Paso a valor al otro lado. ¿Cierto? Me queda 5. Entonces, 9x igual a 5. Por tanto, el x, ¿cuánto vale? 5 lo menos. 5 lo menos. 5, 9. ¿Ya? Después lo van a rotar. Y en este caso, el verde con el azul. Pero ahí me dice que el y vale 2. Lo reemplazo acá. Igual 2. Entonces me queda 2 más 2 son 4. Y eso es igual a 2x. ¿Cierto? Y si me pongo aquí es igual a 2. ¿Cierto? El x queda igual a 2. Permito admitir los cálculos, ¿cierto? Pero luego se puede hacer eso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Hasta ahí está la parte de intersección de las curvas. Entonces, saqué toda la intersección. Para x e y. Siempre es bueno sacar tanto para x y a y. En este caso, acá sería el punto 1 la x, 0 la y. 5 lo menos de x, 2 de la y. Y acá 2 de la x y 2 de la y. ¿Cierto? ¿Ya? Bien. La gran pregunta. La gran pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma de definir estos límites de integración? El y fijo y el x variable. ¿Cuánto? El y fijo y el x variable. El y fijo y el x variable. ¿Sería la mejor o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo elijo el y fijo, voy a decir que el y se mueve desde, 0, hasta 2, ¿cierto? Y en cambio el x se mueve desde el rojo al verde. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Voy a decir el x del 5 noveno hasta el 2. ¿Por qué? Porque el y se mueve desde el rojo al azul. Del rojo al azul, pero de repente se mueve desde el verde al azul. Entonces ahí me obliga a definir dos regiones. ¿No es cierto? ¿Sí? Debería definir una región entre el 5 noveno hasta el 1. ¿Sí? Y después del 1 hasta el 2, al 2. ¿No es cierto? Entonces, lo mejor es escalar el y constante. El y constante se mueve desde el 0 hasta 2. ¿Perfecto? Y después el x variable. Y el x se mueve desde el rojo al verde. Y si yo espejo acá el x, es y cuadrado más 9x igual 9. ¿No es cierto? Si yo espejo el x, me va a quedar 9 menos y cuadrado, que mi cuadrado va a ser restante. ¿No es cierto? ¿Sí? Miren acá. Partido por. Partido por. Es el rojo. Y tiene que llegar hasta el verde. ¿Sí? Y en el verde que tengo que espejar, x nuevamente. Entonces, el 2x lo puedo pasar para allá, y me va a quedar y más 2, y más 2. Entonces estoy cuadrado de x, ¿por qué hago? 2. 4. Y ahí tengo el límite de integración. Entonces, ven si yo hago las intersecciones, sale casi natural, ¿no es cierto? Si logro entrar bien los límites de integración. Y si tengo los límites de integración, defino mi integral. En este caso, era el área. Entonces, el área, ¿cómo lo voy a calcular? La integral es 3. 0 y 2. 0 y 2 siempre es la constante, ¿no es cierto? Después, 9 menos y cuadrado, partido por 9, ¿no es cierto? Hasta, y más 2, partido por 2. ¿Y cómo está acá el problema del área? ¿La función cuánto le? 1. 1. D. 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 Dx. D. Y después, D. Ya. Y ahí nos salvo ese. ¿Entendé? Sí. ¿Entendé? Y a la distancia, ¿también se entiende? Ya. Entonces, el tribunal de intersecciones, definimos los límites de integración. Y el tribunal de interal, decimos que vamos a resolver esa interal también. Entonces, la interal, era la interal de 0 a 2, ¿cierto? Después era la interal desde, de 9 menos y cuadrado, 9 menos y cuadrado partido por 9, hasta y más 2 partido por 2. y más 2 partido por 2, de 1 por dx y por d. Bueno, acá como es 1, ¿sí? Entonces, es fácil de calcular la interal, si quieren, es x, evaluado en esto, o cuando es 1, es nada más que el límite superior, menos el límite inferior, ¿cierto? Sí. Entonces, también queda la integral entre 0 y 2, de y más 2 partido por 2, menos 9, menos y cuadrado partido por 9, y esto por... se rica si hay inmediatamente se entera. ¿Quién se va a reemplazar? ¿Quién se va a reemplazar? No, pues ahora hay que resolver se entera. Ah, claro. Sí, se entera. ¿Ya? Ojo acá con el menos. Menos afecta a todo esto que está acá. Si yo... se van a las interales, entonces acá hay un factor común que sería un medio, ¿cierto? Es constante, entonces se podría ser como un medio, con la interal desde 0 hasta 2, de y más 2 por dx, perdón, por dy. Menos, y acá hay un factor que sería un 9, ¿no es cierto? Y ahí me queda el integral también de 0 a 2, resonando, de 9 menos y cuadrado, por d. Y ese es un poco mejor la integral. ¿No? Esto dividido por 2. Entonces lo debemos decir esto por un medio. O sea, un medio salió más fuera, me queda por la integral de y más 2, y acá también, esto lo debemos decir un noveno, por lo largo, y sale el un noveno así. Después de un rato, esto me queda un medio, y acá la integramos, el integral de y, y cuadrado medio, más, doy, y eso lo vamos a dar entre 0 y 2, menos un noveno, la integral de 9, 9i, y la integral de y al cuadrado, y cubo, partido de 3, y eso se evalúa entre 0 y 2. Entonces primero se evalúa en 2, y después se evalúa en 0. Entonces se evalúa en 2, entonces se evalúa en 1 medio, al valor de 2, 2 cuadrados son 4, 4 medio, más, 2 por 2, sustituido de 2, 4. Menos, cuando vale 0, pero cuando son 0, se hace 0. Entonces vamos a seguir, menos un noveno, va a cambiar bien, el plazo de y igual 2, entonces me queda, 9 por 2 son 18, sustituido de 2, menos 2 al cubo, que serían 8, tercio. 90, cuando vale 0, esto vale, y ahí, si quieren lo que es de la calculadora, no más todo, tal cual, o más o más. Bueno, 4 partido por 2 son 2, 2 es 2, 2 más 4 son 6, y por un medio son 3, menos, acabo, acabo de sumar esto, 18 por 3, son 54, 54 menos 8, 46, 46, esto sería un noveno, por 46 tercios. Y ahí ya, ya lo metí en la calculadora, yo no se toco. Y sacaré de otro octavo. Ahora, lo importante, como es un área, es así, esa área me diera menos 2. Hay algo malo, ¿cierto? Sí, porque un área no puede ser negativo. Ahora, si acá la función fuera x, o cualquier otra cosa, y esto me da menos 2, sí puede ser. ¿Sí? Porque cuando yo le meto otra función, no estoy sacando físicamente el área. ¿Sí? Pero si acá siempre 1, o una función positiva, eso tiene que darme un resultado positivo. ¿Bien? 35 o 26. ¿25? 25. 25. Bueno, y ahí van a ser unidades al cuadrado, o sea, son metros cuadrados, centímetros cuadrados, son metros cuadrados, cuáles quieran. Y en realidad, resulta así. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos claros, profecas? Ya. ¿Acá? ¿A mí? Perfecto. Vamos entonces, para los ejercicios. ¿Ordenadas? 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 Exacto. ¿Ordenadas? ¿Ordenadas? ¿Tengo que sacar alguna área? No. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si pudiera sacar alguna área, en vez de ir, debería ir ahí un 1. Entonces, ¿podría dar ese resultado negativo? ¿Sí? ¿No sirve? ¿Dalo ahí? ¿Sí? ¿Ya? Pero hay dos circunfreses, ¿no es cierto? Y está una recta cortada. ¿Ya? Entonces, yo creo que el radio está menos claro, ¿de dónde hasta dónde se mueve? ¿Cierto? El radio se mueve desde 1 hasta 2. Porque el radio, ¿cierto? De 1 hasta 2. Aquí estamos en el radio. Y el ángulo, el ángulo, va de ahí, de ahí, hasta, 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 de ahí, hasta mismo, ¿cierto? la recta, ¿de qué parte? porque está pintado solamente la parte de la ría. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuartos me dicen? Vamos a ver, vamos a ver si la suerte es pi cuarto. ¿Sí? ¿No es cierto? La azul, ¿cuál sería la ecuación de la azul? Igual a? A cuatro, ¿no es cierto? ¿Y la roca? Igual a uno. Igual a uno. Igual a uno. Igual a uno. Esas son todas las curvas que están ahí. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo aparece? Círculo, o parte de un círculo, entonces, el tren yo voy a decir, ah, coordenadas, polares. Ordenadas polares. ¿Ya? Y por coordenadas polares, yo sé que el X es igual a R. R. Coseno. Coseno de teta. El I igual a R0. R0 de teta. Y el catoyero vale R. ¿Sí? Falta sacarlo. Límite de integración, ¿no más? O donde se mueve el R y este. Bueno. Y también puedo garantirlo, el radio, es fácil de ver que se mueve entre, ¿el radio? Sí. Entre 1 y 2. ¿No es cierto? La circunferencia roja, y la circunferencia azul. Entonces se mueve entre 1 y 2. Este es el radio 2, ¿no es cierto? Porque siempre es al cuadrado. O acá lo ven. Entre 1 y 2. Fíjense que acá lo estoy diciendo, acá uno me dice, ah, se mueve entre menos 1 y 2. No, porque el Rami. ¿Sí? Ya lo quito. ¿Sí? Entre 1 y 2. Y el teta, alguien me decía que se mueve a tender. ¿Qué es el pi cuarto? ¿Qué es el pi cuarto? ¿Qué es el pi cuarto? ¿De ahí hasta? ¿Pi? ¿Hasta ahí? ¿Ya? Y justamente vamos a ver por qué acá es pi cuarto. ¿Qué es el pi cuarto? La mitad. ¿Qué es la mitad? Porque I igual a I. Ya. Yo creo que ahí podría ser I igual a 2X. Entonces, ¿cuándo sería el ángulo? Cambia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo saco? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, básicamente, para sacar ese punto inicial, yo puedo, te lo tendría que presentar, la verde o la roja, ¿cierto? Sí. Si yo digo, I igual a X, y X cuadrado más I cuadrado igual a V. O también podría ser la verde por azul. ¿Sí? En el mismo ángulo. ¿Sí? Anda bien. O sea, una enlace circuncurece con la red. Bueno. Como I igual con X, por el plazo, y me va a quedar acá, 2X cuadrado igual a 1, ¿cierto? ¿Sí? Por tanto, X cuadrado va a ser igual a 1 medio. Raíz cuadrada, X es igual a raíz de 1 medio. Que es la raíz de 1, partido de la raíz de 2. ¿Sí? Pero simplificando como raíz de 2, me quiero que el X es igual a raíz de 2 medio. Ah, pero creo que X. X es el recoseno de zeta. ¿Sí? Pero en ese caso, ¿cuánto vale? ¿Hasta ahí? ¿Uno? ¿En ese punto? 1. 1, ¿no es cierto? Sí. De aquí hasta acá vale 1. O sea, va a ser 1, coseno de zeta. Coseno de zeta, igual a raíz de 2, m. Y si uno busca el arco cero, justamente eso sería el... Y cuarto. Y cuarto. Con la cantidad. Con la cantidad. ¿Cierto? Con la otra. No sé, ahí trajo. Por eso es ese. Y cuarto. Y cuarto. Y cuarto. Y cuarto. Entonces, fíjense, cuando yo quería calcular la integral sobre D, que es la sumación que está mintide, de X por Y por DX de Y. ¿Cómo lo voy a definir entonces? ¿Cómo definir se entera? ¿Este era entre 1 y 2? ¿Este era entre 4 y 4 y pi? ¿Y pi? ¿Cierto? ¿Tú no sé si lo voy a definir al revés? ¿Da lo mismo? Exactamente, por FUINI da exactamente lo mismo. ¿Sí? Profesor, ¿le pasaron a consultar? ¿Sí? Eh... El pi cuarto a pi es cierto el valor de teta, gráficamente, ¿cuál sería? En el dibujo. Acá, este es el que hicimos acá. De aquí hasta acá. Ya, profe. Parte del pi cuarto hasta aquí. ¿Ya? Ya, profe. Y X por Y. Ah, pero ¿qué es lo que vale X? R coseno de teta. Sería R coseno de teta. Por el Y, que sería R coseno de teta. Y después... ¿Ah? Acobiano. ¿Y esto es bueno, Bartone? R por... De teta. De teta. Y después A. Y después A. Y hay que definir la... ¿Está claro? ¿1,5? ¿1,5? Sí. Vamos a recular la hora. Ya, solo por favor, es así. Sí. Decirimos círculos, coordenadas colares, definimos los límites de integración, y después con eso definimos la integración. ¿El problema es integral, ya? ¿Están diciendo? Era la integral de 1 hasta 2. La integral es de Y cuarto. Y pi. Era R coseno de teta, R coseno de teta y R. Entonces me quedaba un n al cubo por ceno de teta. Y por coseno de teta, ¿cierto? Por de teta. A de R. ¿Cierto? Me explico las 3R, y me queda R al cubo. Sí. Entonces, primero, voy a resolver con respecto a teta. Por tanto, el R es constante. Vamos a fuera, ¿cierto? Me queda la integral la integral entre 1 y 2, de R al cubo, ¿cierto? Por la integral entre cuarto y pi, de seno de teta, por coseno de teta, por de teta, que es la integral que es de R al cubo, y después por de, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Lo único que dice es sacar el n al cubo a fuera. De esa integral que está ahí. ¿Ya? Y ahora vamos a resolver este integral que está en el paréntesis. ¿Cómo podemos resolver esa integral? ¿Cómo resolvemos esa integral? ¿Cómo resolvemos esa integral? ¿Costinución? Simple, ¿cierto? Podemos hacer un z igual a seno de teta. ¿Sí? Seno de teta. Por tanto, el de z de z es la variedad de esto. ¿Cuánto es la variedad de z? Coseno de teta. Coseno de teta por Ahora, siempre cuando haga sustitución conviene también cambiar los límites para no volver la idea de la original. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, antes los límites eran de teta que era pi cuarto abajo y pi arriba, ¿no es cierto? Veamos qué pasa ahora con el z. Si vale pi cuarto lo reemplazo acá. ¿Cuánto vale el seno en pi cuarto? ¿Vai dos partes o dos? ¿Vai dos partes o dos? Ángulos cero y sexto son 30 grados el pi es como es 780 y cuarto son 45 grados y pitercio, que son 60 de la... 180 y el 3 son 60. Seno, no sé, falta el primero también. Vamos a hacer la tabla. Vamos a hacer la tabla. Este sería pi medio, ¿cierto? Esto es 0, 1 medio, raíz de 2 medio, raíz de 3 medio, raíz de 4 medio, raíz de 4 medio, raíz de 3 medio, raíz de 2 medio, raíz de 2 medio, raíz de 2 medio, raíz de 2 medio y 0. Entonces cuando yo decía pi cuarto, pi cuarto acá, el seno vale raíz de 2 medio igual que el coseno. Entonces pi cuarto vale raíz de 2 medio. En pi, ¿cuánto vale el seno? 0. Por tanto, esta integral, va a quedar la integral entre 1 y 2, raíz de 3 al cubo, la integral a t de pi cuarto a pi, ¿cierto? Entonces ahora va, en vez de pi cuarto a pi, va de raíz de 2 medio a 0. Si no vuelvo a la variable original, del seno de 1. Ah, pero creo que era el seno de 1, zeta. Seno de 1, zeta. Y coseno de zeta por de zeta, coseno de zeta por de zeta, ¿qué es? Zeta. Y esto sería la integral entre 1 y 2, de raíz de 3 al cubo. ¿Cuánto es la integral de zeta? Zeta. Partido por 2. Y eso es el valor entre raíz de 2 medio y 0. Y eso por d. Por tanto, suele iterar entre 1 y 2, de raíz de 3 al cubo. Al evaluar el 0, 0, menos, y al evaluar acá en este valor, me queda, este cuadrado son 2, partido por este cuadrado son 4, me queda un medio, y partido por 2 me queda un cuarto. Y esto por d. Realmente esto me quedaría la integral a lo menos, ¿cierto? De 1 a 2. De... De 1 a 2. De 1 a 2. De raíz de la integral al cubo, de raíz de la integral al cubo. 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 Bueno, y esto es raíz de la integral al cubo y artigo 4, lo evaluo en 2, lo evaluo en 1, y calculo, ¿cierto? Y me queda en la egalidad, ¿no es cierto? ¿Y si me queda en la egalidad, está malo? No. No, ¿por qué? Porque la función era x por y. ¿cierto? Si ha sido uno, ahí sí ha cometido uno. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Duras? ¿Consultas? ¿Rací, coge libre? No, profe, no tenemos consulta. No vamos a decir que quedamos claros, pero no tenemos consulta. ¿Cuáles dudas que les practico? ¿La resolución de la eteral? No, con el tema de todo lo que es polar, profe, ahí con los ángulos, donde salió el Z, ahí nos perdimos un poco. ¿Estos ángulos? No, el tema del otro lado, donde salió el Z. ¿La resolución de la eteral? Claro. Sí. Como este es, usa un método de sustitución simple. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer... Vamos a hacer esto igual a un Z, o a una letra que usted quiera, en realidad. Entonces, Z igual al seno de Z, y con eso saco el diferencial de Z, que la deriva de esto. ¿Cuánto le deriva de esto? Con seno de Z por rato. Entonces, justamente, esto que está acá, es el tercero. Entonces, por eso después, este integral que está acá, me queda integral de Z por de Z, y cambio los líneas de integración. Como los líneas de integración son de pi cuarto a pi, de pi cuarto a pi, ¿no es cierto? El Z, entonces yo empiezo a reemplazar. ¿Qué pasa si vale pi cuarto? Reemplazo acá, en Z. Nueva variable. Vale pi cuarto, seno pi cuarto. ¿Pero cuánto vale el seno en pi cuarto? Raíz de 2B. Después reemplazo en pi. Seno de pi. Ah, seno de pi. Seno de n pi, en realidad, de 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, siempre vale c. Entonces, por eso aquí acá, me interesa de Z por de Z. Z por de Z. Y acá me queda, antes acá ya pi cuarto, y ahora va raíz de 2 medios. Y cuando ya pi, ahora va c. Después, a pasar en la A. Profesor, vamos a tener la tablita en la prueba, ¿no? Sí, sí, eso es lo que vamos a ver con los formularios. Sí, sí, no es, no es, no es, revisto el curso, sale la tecnología. Yo también van a ver valores exactos. Profesor, ¿y el resultado integral vale un punto nomás? Sí, vale, o sea, casi nada, digamos. Lo que importa acá es que, veo a los jovens, que reconozca que tiene que usar coordenadas colares, que sepa el cambio variable que hay que hacer, que definan el argumento de interacción y que definan la interacción. Ya, profesor, excelente. Realmente eso debería tener como 1,7, va a decir. 1,9, dejémoslo. No, 1,7. No, 1,8, para que ninguno de los dos pierda. Ya. Silencio. Esto va a salir después de estar en mi cerebro, ¿cierto? El 8 de julio va a pasar. Una botella de vino, ¿cierto? Bueno, hay que ver un cilindro, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer coordenadas cilindricas. Ya, no se ve. Eso hay que reconocer. Coordinadas cilindricas. ¿Dónde está la proyección acá? ¿En qué plano? La proyección en X. En X, ¿cierto? En X, Y, que sería una circunferencia, ¿cierto? Casi, casi. ¿Casi? Casi. No. De radio, ¿cuánto? Dos. Dos. Porque aquí es el rojo y el verde, ¿cierto? Y es mirarlo de arriba, ¿cierto? Sí. Y por eso, a ver ahí, usamos coordenadas cilindricas. Entonces, como son coordenadas cilindricas, ¿cuál sería el cambio variable? El X igual a cuánto? R. O sea, no, teta. El I igual a... R, seno, teta. R, seno, teta, ¿cierto? A diferencia del ejemplo que hicimos anterior, ¿cierto? Justamente, el equi, ¿cierto? El círculo, ¿cierto? Esto se ha ido usando colares. Y el Z igual a... Z, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y el zacobiano igual a R? ¿Cierto? Zacobiano igual a R. Por tanto, ahora vamos a definir los límites de integración. ¿Cuánto sería el límite de integración de red acá? Entre 0 y 2 pi, ¿cierto? Porque es toda la... ¿Sí? El radio... 2. Entre 0 y 2. Entre 0 y 2, ¿cierto? ¿Cuánto sería el de 0 hasta 2? ¿Y el Z? ¿Y el Z? ¿Y el Z? ¿De 0 a 20? ¿De 0 a 20? No. Madre. ¿Dónde va? Porque puede ser que la botella, pero abajo, no llega hasta 0. No llega en una parte plana. Llega hasta... 4 menos el x cuadrado. Exactamente. 4 menos el x cuadrado. 4 menos el x cuadrado en el cuadrado. Parte del paraboloide. ¿Sí? De los paraboloides. Hasta 20. Hasta 20. Hasta 20. Que llega hasta 20. ¿Sí? ¿Ya? Pero, como yo cambié los límites, los voy a dejar en el equipo. Pero esto es lo mismo decir, 4 menos el x cuadrado más el y cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto vale el x cuadrado más el y cuadrado? O sea, r cuadrado, ¿cierto? Entonces, 4 menos r cuadrado, entre Z, perdón, hasta 20. ¿Sí? 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 Me quedé con eso. Y me quedé con eso. Y me quedé con eso. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. ¿Cómo sabemos que sale valentía de cuadrados en este caso? Una, porque le voy a echo harta de C, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado. Igual. ¿Qué es lo que es x? x, r al cuadrado, coseno cuadrado de teta, al cuadrado, más este al cuadrado, que sería r cuadrado, ceno cuadrado de teta. Factorizo por r cuadrado, que es el factor de coseno cuadrado de teta, más ceno cuadrado de teta. Entonces, r cuadrado por 1, que es igual a r cuadrado. Por tanto, x cuadrado más y cuadrado, siempre que usen coordenadas cilíndricas, va a ser igual a r al cuadrado. Entonces, muchas gracias. Por eso ahí es r al cuadrado. Bien. Y ahora, vamos a definir con otro color. ¿Se pregunta? Justamente lo que nos están preguntando ahí es el volumen, ¿no es cierto? De la cantidad de líquido que hay. Entonces, estamos preguntando por el volumen, ¿y el volumen culo de r prim? ¿El 0,2? ¿El 0,2 pi? ¿Siempre el límite constante? ¿O la proyección primero? ¿De 0,2? ¿De 0,2? ¿De 0,2? ¿De 4 o menos r cuadrado? ¿De 4? ¿Menos r cuadrado? ¿Menos r cuadrado? A 20, 1, de zeta, de zeta, de r, de teta. De r y de teta. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Cuál era el error? ¿Y el calcobiano? ¿Ve? ¿Se puso el día? ¿Lo has dicho mil veces? Bueno, el muro r cambia todo, ¿cierto? De hecho, a veces pasa que se le olvidan del r y van a calcular que integran y le da negativa. O sea, dice algo mal, porque es un volumen. Y borra todo. Todo. Y empiezan a definir otro límite de integración y todo eso. Y claro, con el concepto que le tiene que dar el volumen positivo, ¿cierto? Pero cuando le sacaban el r y le da negativo, piensa que tardó mal. Pues esas cosas no se equivoquen. Bueno, y ahora hay que resolver esas interas. ¿Hasta ahí tomo qué? ¿Sí? 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 ¿Puedo ir otra vez? ¿En los contantes sí? ¿En la variable no? ¿Sí? ¿En la KS de la cuadra? ¿Yo no? Sí. ¿Ya? ¿No sólo la enterar o la resolver usted? No. ¿Vale 0.3 nomás, profe? ¿0.3? Y más que vale 0.3, si ustedes quieren resolver ese problema, por ejemplo, yo no puedo meter, por ejemplo, este problema tal cual al version alpha, o al version alpha, porque no me lo resolver. ¿No es cierto? No lo puedo resolver. Pero si yo le meto esto... Ahí sí. Sí. Por eso no vale, por eso no le doy tanta importancia, porque esto lo puede resolver un computador. ¿Sí? Pero esto, todavía no lo puede resolver un computador. O sea, puede tener un computador. No hay un Jarvis que le diga, tengo este problema y me modele, no me va a resolver todo el problema. O sea, puede tener un computador. ¿Sí? 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 Pero esto sí, por eso no le doy tanta importancia a eso. O sea, la integral de 0.2 parece. 0.2. Sí. 0.2 pi. 2 pi. ¿Ya? ¿Después de 0.2? Sí. De 4 menos R cuadrado. A 20. A 20. DR por Z. Z. DR. A X. Fíjense que el R, primero va a integrar con respecto a Z, ¿no es cierto? Entonces el R es constante. Sí. Para darle afuera. Entonces me voy a crear la integral entre 0 y 2 pi, la integral entre 0 y 2, DR. Y me voy a crear la integral entre 4 menos R cuadrado, de 20, por Z, que es esta que está acá. Como está en la integral, el R se le va afuera, por DR y por DR. Lo único que dice ahí es aquí la constante R, porque estoy integrando con respecto a Z. ¿Está listo ok? Entonces, aunque valga un 0.3, un 0.2, no va a pasar una mejor integral, no tengo un 7. Manda X a 1 solo. Y, entonces, eso es la integral entre 0 y 2 pi, la integral entre 0 y 2, DR. Y como acá, este es un 1, ¿no es cierto? Que hay, ¿no es cierto? Entonces, cuando es un 1, el límite superior, menos límite inferior. ¿No es cierto? Que nada es cierto. 20 menos, ojo, cuando hay un menos, siempre vamos a traer el 15, 4 menos R cuadrado, límite superior, menos límite inferior, por DR, ADT. ¿Sí? Y no será igual a la integral entre 0 y 2 pi, integral entre 0 y 2. DR, si quieren, 20 menos 4, son 16. Y menos por menos da, más R cuadrado, por DR, ADT. ¿Ven? Acá ya se transforma el problema más algebraico, más que nada. 16R, 16R, multiplicando, más R al cubo, por DR, ADT. ¿Hasta ahí estamos bien? Y multiplicamos la primera integral, y multiplicamos. Y después de un rato, me toca integrar con respecto a R, ¿no es cierto? Entonces me queda integral entre 0 y 2 pi, y al integral con respecto a R me queda 16R cuadrado, por su medio, ¿cierto? Pero como en respecto a R me queda 8R cuadrado, ¿sí? Y acá me queda R a la cuarta, partida de un 4, y todo se va a dar entre 0 y 2, y después con respecto a R, sacando una sola integral. Evalúo el 2, 2 al cuadrado son 4, por 8, 22, acá me da 32, 2 al cuadrado, 2 a la cuarta, 16, partida de un 4, 4, 22 más 4, 26, cuando evaluó el 0 y el R, sería 0, así que me quedaría así, y eso es un 2, ¿entendés? ¿cierto? Y eso, el 36 lo saco de afuera, y me he caecado un 1, y cuando me quedé un 1, el límite superior, el límite inferior, sería, por 2 pi, y eso igual a 71. Gracias.